Marios José, ¿te gusta el poncho? ¿Y a quién no le gusta el poncho? Más que todo, se lo ve así, rico y sexy Y que se derrite en tu boca Marios José, un gran salud Gracias por seguir todo lo que hace Ivana la Barbie humana Y te gusta el seco a mí también Hoy por hoy me voy con el poncho a comer un rico seco Que se nos va a derretir En la boca